Acá estamos en Ruta 23, justo es donde se está haciendo una tercera vía. La Ruta 23 tiene la característica de un trazado bastante complicado, sinuoso, con curvas. Y bueno, se van a estar realizando acá unos 9 carriles que son aproximadamente entre 13 y 14 kilómetros de ruta. Y bueno, va a ser una muy buena obra que va a estar sumando en todas estas obras que hacemos para aumentar la seguridad en la ruta. También en Ruta 11, desde Juan Soler, donde arranca Ruta 23 hacia San José, se está haciendo un recapado de todo el ancho de la ruta. La ruta, tanto sea la vía de tránsito con las banquinas, ya que va a quedar una ruta con un muy buen ancho y segura para poder estar saliéndose de arriba de lo que es la senda de circulación. El tramo de Ruta 23 es una ruta con mucho tránsito pesado, lo mismo Ruta 11. Y bueno, esto es una ruta que viene del norte, Ruta 2, Ruta 12. Estos justos tramos de ruta que estamos acá, es a la vez, son varias rutas con número, porque este trazo de ruta es Ruta 23, Ruta 12. Y también ahora va a conectar, cuando lleguemos a Cardona, con Ruta 2. Es una muy buena obra y creo una muy buena inversión en lo que es seguridad en la ruta.